Hola, yo soy Alfonso Satchelaridi, soy de Alborada, y me gané este fabuloso premio de Telebingo. Y el cartón lo compré de Campo 9, salí a hacer unas compras y de la nada sucedió lo que sucedió, me probé la suerte y me metí un golazo con Telebingo. Y le agradezco a la empresa y le digo a la gente que compre, prueben su suerte y que Telebingo cumple. Gracias a Telebingo, le gané esta Toyota Cross. ¡Gracias por ver el video!